¡Mamá! ¿Por qué no puedo ir a la fiesta? ¿Por qué no? ¡Pero si todo el mundo va a ir! O sea que si todos se lanzan del puente, ¿tú también te lanzas? ¡No! ¡Y punto! ¡Mamá! Ya busqué tres veces y no están los lentes aquí! ¡Donde yo vaya y los encuentre! ¡Y eso! Bonitas horas de llegar, ¿no? ¿Tú qué crees? ¡Que esta casa es un hotel! ¡Qué asco! José Alberto, ¿qué es esto? ¡Ay mamá! Ya le iba a votar ¡No! ¡No te molestes! Total, el señorito tiene empleada, ¿no? ¡Mamá! ¡Viene con un amigo! ¿Cómo está la señora? ¿Cómo está? ¡Uy! Estos amigos raros que tiene mi hijo ¡Mamá! ¡Otra vez puré! ¿Cuántos niños en el mundo no se están muriendo de hambre y tú rechazando ese plato de comida? ¿Qué estás haciendo? ¡Sala, sale, sale! ¡Sala, sale! ¡Sala, sale, sale! Yo no sé qué van a hacer el día en el que yo me muera José Alberto Maximiliano II de las Mercedes Sosa Tumbaco ¡Ven acá! ¡Uy, Yolita me etiquetó un video! A ver... ¡Rata de dos mortales! ¡Me estás luchando, rufián! ¡Esta eñañita! ¡Todo el esfuerzo que yo hago por ustedes y así es como me pagan! ¡Mira! ¡Mientras vivas bajo este techo, se hace lo que yo diga! ¡Está claro! ¡Bien! Gracias por ver el video.